Suba las velas ¡Apriemen las amarras! ¡Apriemen las amarras! ¡Apriemen las amarras! ¡Será hace falta de dinero que estés viajada! ¡Yo saludo! ¡O больше no tuve yo! Vamos, piedad. Vamos, que tu papá te espera. Buenos días, Taita José. A ver, y para mí no hay saludos. Empeladita de queso, ay guayaba, chiri. ¡Compra! ¡Compra Seda Fina! ¡Miren para acá, señores y señoras, negros recién traídos de África! ¡Vengan, acérquense! ¡Vengan, tenemos sanos y fuertes! ¡Cómprenlos a buen precio! ¡Ah! ¡Ah! ¿Cuántas veces te he dicho que no te acercaras a ese lugar, eh? Dice papá que tú eres fea, no tendrás mucho pelo ni vestiditos finos, pero te quiero así. Vi como esos hombres malos te maltrataban, pero no estás sola, te voy a cuidar mucho para que nadie te haga daño. Te llamarás Leonor. Estás triste porque extrañas a tu amiga, ¿verdad? Pero me quieres. Con tus ojos me dices que me quieres. ¡Leonor! ¡Hay que comer! Las niñas buenas se lo comen todo. Y ya no estés más triste. A ver los zapatos y las uñas, Leonor. Esas uñas no están limpias. Y ese pelo regado te voy a peinar. ¡Eso no se hace! No dejaré que te maltraten. Te lo prometo. Te quiero, Leonor. Te quiero porque no te quieren. De puntillas para no despertar a piedad. Mira, no se separa de esa horrible muñeca. ¡Slas e los olacos! ¡Vale! ¡Slas e los olacos! ¡Slas e los olacos! ¡Slas y los olacos! ¡Slas! ¡Ya está! Buenos días. ¿Cómo está, don Pascual? ¡Oh! ¡Jeje! Pero si mira quién es, don Manuel. Bien, 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 bien. Es un honor tenerlo en mi taller. ¿Qué lo trae por acá? Pues verá, es el cumpleaños de mi hija y quiero regalarle algo especial. Mire usted, don Manuel. ¿Qué le parece? Oígame, está confeccionada con materiales muy finos, finísimos, traídos de Europa. ¡Magnífico! Oígame, es usted un artista, don Pascual. A mi hija le va a encantar. Envíela a mi hacienda más tarde. No se preocupe, don Manuel. ¡Jeje! ¡Vaya, vaya, vaya tranquilo! ¡Vaya tranquilo! ¡Ven, ven, ven! ¡Ay, no te lo viste! ¡Yo lo vi! ¡Buenos días! ¡Ah, sí! ¡Lo quiero todo bien bonito! Ven, acompáñame a la cocina. ¡Ya está todo listo! ¡Mmm! ¡Qué sabrosos se ven esos dulces! Tomasita, vamos, vamos al cuarto de piedad. Hoy mi niña cumple ocho años. Mamá, no encuentro a Leonor. Fue mi culpa. Le prometí que la iba a cuidar. Debe estar en algún rincón de tu cuarto. No, mamá, no. He buscado y no la encuentro. Vamos a ver qué sorpresa tiene papá para ti. ¡Felicidades, mi niña linda! A ver, a ver, a ver, ¿por qué está tan triste mi pequeña hoy? ¡La vi, ya la vi! Es como el sol el pelo, mamá. Tiene el vestido rosado y las medias de encaje como las mías. Dile que me la dé, mamá. ¡Ah! ¡Ah! Pero muñeca, háblame. Háblame. Vamos señorita muñeca, usted querrá pasear y tener coches y esclavos y comer dulces fios. No me dicen nada. ¿Por qué no me dicen nada muñeca? Pero prueba Piedad, prueba que rico están esos dulces. ¿Por qué estás triste Piedad? ¿No te gusta tu muñeca nueva? ¿No ves que es la muñeca más linda del mundo? ¿Con que no te ha gustado la muñeca que te compré? ¿Una muñeca con sus medias de encaje? Sí papá, sí. Me ha gustado mucho, pero quiero a Leonor. A ella nadie la quiere. Mírale la cara, que es muy linda. ¿Y no le has visto los ojos azules? No, no es. Esta es mi muñeca linda Así, así, bien arropadita Mi beso antes de dormirte 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 Mi beso antes Mi beso antes de dormirte Mi beso antes de dormirte Mi beso antes de dormirte Mi beso antes de dormirte